Semana, sabemos que le estamos alegrando la vida a la gente del otro lado. ¿Qué más podemos pedir? Nada. ¿Qué más? ¿Qué más? No llueva, ponele. ¿Podemos pedir? Ah, usted sabe si va a llover, es fochezato. Yo le digo todo lo que usted me pide, Coquita, porque... Hoy es miércoles. Hoy me dijo que llovía hoy. Bueno, es que estuvo pronosticado lluvia. Hicieron osas o las nubes, ¿viste? Pero vino un viento sur a la mañana y se puso bien fresquito. ¿Quiénes nos levantamos a las 5, Coco? Yo me levanté a las nubes. Continúa. ¿Qué es el viento usted? ¿Sí? O sea, me levanto, tomo más, te cago, me baño. ¿Usted sabe que sale un inodoro inteligente ahora? No me diga, presente en el mundo. De la marca de los celulares como X-X. Quiero charlar con él. Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi sacó un inodoro inteligente. No me diga. Usted, él dice... Hermes. Guaya, guaya, guaya. Huele y sabe guiso de la esteca. Te adivino lo que cenaste todo. Y te tira aguita fría, caliente, te calienta la tapa del inodoro. No me diga. Sale una mano. No. No. Todo. No deja nada alrededor. Pero está en China, todavía no llegó acá. No sé. Yo, yo, los primeros tiempos de casa, yo pensaba que el inodoro me hablaba. ¿Qué? Yo siempre sentía que me decían, ¡eh, cago en Dios, no, gordo! Y era mi señora. Coqui, vos me preguntabas a esta hora de 18 grados para mañana jueves. Nos espera un día con cielo despejado, 27 grados de máxima, 17, la mínima llueve el sábado. Está lindo. ¿Recién el sábado? No, no, el sábado. Yo voy el sábado y yo estoy en el Pungo. Y yo viajo en avión, boludo. Me voy a Buenos Aires. Estoy en el Halloween del Pungo. Ah, eso te iba a decir, vendete. El sábado, el sábado. El cumpleaños también acá, el sábado de la noche. Creo que sin importancia, lo suelo. No, mi vida. Pero es, sí. El total de los sesenta es que me asmando a vos. Bueno, pero eso se hace, sí, yo lo vendo. Viste, te manda todo lo que le sobra, te dice, bueno, anda vos. Sí, pero esos son buenos. O sea, por flaco. Y no se puede hacer pasar por flaco ese programa. Le están sobrando los de 30 mil o de 40 mil. No, pero escuchame. Este, no sé, que es mierda. Conta, ¿qué tiene? ¿Qué se avecina? Se avecina el 2 de noviembre, el sábado, el Pungo, la fiesta de Halloween en el Pungo. Ah, no. En la cumbre, el original. Lo que va a ser eso. Ya están armadas las carpas, está espectacular. Yo voy a estar recibiendo a la gente, presentando a los grupos. Y haciendo un showcito, ahí en el Pungo, en la parte, digamos, del Pungo original. Ahí voy a hacer un showcito tipo VIP, así. Qué copado, claro. Así que, no, más que espectacular. Yo me tomo un avión, esta vez la ATAM, porque Aerolínea siempre me deja pata. Meto el chivo, la ATAM, no tiene cambio, pero me incluye un equipaje bodega. Viste que ahora, no sé, oh, bodega y tenés que pagar. Bueno, me voy a una fiesta sorpresa en Buenos Aires, Moreno. ¿Usted, Flavio Foschizato, quiere venderse para el fin de... Sí, no, yo... Luisito, no. Voy a estar con Luisito en algún lado. Tengo al ganador de la birra con papas en el mentidero. ¿Quién es esto aquí? En la Galería Muy Güemes. Birra con papas en el mentidero. Ganador Norberto708. La birra con papas es tuya. Bravo, Norberto. Yo tengo que agradecerles realmente, porque estoy con figuras. Gracias a ustedes. Gracias, Riojano. Gracias, Flaco. Te quiero. Le recordamos a la gente que este martes, fecha... Martes 5, largamos con Radio Pailos acá en la Pulso. Sí. Y después la otra semana, capaz que lo hagamos el miércoles, porque tenemos un compromiso. Bien. Pero vamos a ir alojando a la gente. Pero este martes, señoras y señores, a las 20.50, yo le hago el pase a mi querido amigo Flaco Pailos, aquí en Pulso, con Coquila del Barrio, no se pierdan esa telenovela que se las trae, las tour con Poroto. Gracias al director artístico de Pulso, Alejandro Oliva. Sí. Hoy, Fochessato, ¿cómo estamos hoy? La cerveza la suelta. Gracias, mi querida compañera. Nos vemos, Marcos. Flavia Fochessato. Prepara el chorizo colorado, Luisito. Vamos a ese chorizo colorado. Gracias, Flaco. Chico, los quiero. Nos vamos a ver todos los martes. Gracias, Riojano. Gracias por haber estado acá, Riojano, y por haber estado allá. Vamos a ver martes y miércoles, Coquille. Ah, ahora está martes y miércoles. Un beso, Hernando Domínguez, mi panelista, hoy en este caso dueño de la radio, que firmó un contrato con Pailos en dólares. ¡Viva Perón, carajo! Y nos despedimos con esta frase de miércoles. Ojalá hayan disfrutado este programa. Cuando el camino se hace cuesta arriba, no lo dejes. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y solo puedas suspirar, no te caigas. Y si a tu esposo no se le para más, suspira y abandona. ¡No! Gente, esto es Ferné con Coquille. Los esperamos mañana jueves como todos los días a las 19. Gracias, gracias Radio Pulso por este lujo. Los quiero. Chau, chau, chau.